Buenos días, hoy iniciaremos una sesión informativa donde abordaremos el tema del examen de ingreso a la UNAM. Este examen de ingreso a la UNAM ha sido cuestionado por la metodología que emplea y sobre todo por el porcentaje de alumnos que se admiten. Los alumnos que se admiten en este examen para ingresar a la licenciatura en UNAM es entre el 10 y el 12 por ciento. Esto provoca que mucha gente, muchísima gente, muchísimas personas que quieren ingresar a estudiar una licenciatura en UNAM no puedan hacerlo, y no por falta de capacidades, sino por falta de espacios. Es un tema que escapa de las manos de la UNAM, definitivamente, porque para que la UNAM pueda ofrecer los espacios que requiere presupuesto, y este presupuesto tiene que ser autorizado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en su momento, dependiendo la situación en que se presente. Por lo tanto, a la UNAM lo que le queda es establecer esquemas mediante los cuales asegure que el ingreso a la UNAM es para aquellas personas que cumplen con los conocimientos suficientes para poder continuar con su educación superior. Existe el esquema de paseo reglamentario, y este consiste en que los estudiantes que ya están en las escuelas nacionales preparatorias, o en los SHs, si cumplen con ciertos reglamentos y ciertos requisitos que se establecen, por eso se habla de reglamento, les permita ingresar a una de las licenciaturas. Entonces, aquí los estudiantes tienen que prever, con anticipación, si entran o no a una de estas escuelas preparatorias, escuelas nacionales preparatorias, o CCHs. A los que no pueden ingresar a estos esquemas de escuelas nacionales preparatorias, o CCHs, y han estudiado su preparatoria en cualquier otra, que no sea de la UNAM, incluso del interior de otros estados de la República, tendrán que hacer un examen de ingreso. Es un proceso en el cual la UNAM establece ciertos calendarios, que inicia con una convocatoria. Esta convocatoria lo que hace es decirle a las personas cuáles son los tiempos en que se van a tener que presentar para iniciar los trámites. La próxima convocatoria está próxima a salir, de acuerdo a la página de internet de la misma universidad, de los servicios escolares, y ahorita estoy aquí buscando las fechas para proporcionárselas de manera clara y puntual, y ustedes las empiecen a registrar, y tenerlas en cuenta, porque una de las cosas que hay que recordar es que la UNAM no hay el venga después, o se me pasó, seguramente no cumpliste con las fechas, quedas fuera, ¿no? La publicación de la convocatoria es el 24 de septiembre de este año, 2016, y el registro de aspirantes por internet es del 24 al 2 de octubre. Después del 2 de octubre ya no hay opción, ya no hay forma de poder continuar con los trámites, ¿no? Y la aplicación del examen es del 5 al 13 de noviembre de 2016. ¿Qué fecha te va a tocar? El mismo sistema te va a decir cuál es el día en que te toca iniciar, digo, el día en que te toca hacer el examen. Y el 22 de noviembre se publican los resultados. Así que, esas fechas son muy importantes de rescatar, muy importantes de observar. En la página de internet de Aspel ya aparece en la fanpage, aparecen las fechas de lo que les estoy comentando. Cualquier duda, bueno, pueden contactarme y yo les indicaré dónde pueden encontrar esta información para que no pierdan la oportunidad, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, ¿qué es lo que procede? Que, bueno, desde ahorita, desde ya, hay que empezar a capacitarse. Hay que empezar a prepararse, a recordar, sacar los apuntes, estudiar. Porque el examen, si bien es cierto, no es complicado. Son 325, 130 preguntas, no recuerdo exactamente el número. De opción múltiple, de todas las áreas. Entonces, así como que, fácil, ¿no? O sea, es un examen donde no tengo gran problema, simplemente empiezo a responder. Pero bueno, resulta que no es tan fácil. Hay que conocer, hay que recordar todas las materias que cursamos en la preparatoria. ¿Como cuáles? Déjenme revisar aquí lo que tenemos. Tenemos la materia de español, la materia de matemáticas, historia de México, historia universal, literatura, matemáticas 2, filosofía, geografía, biología, matemáticas 3, que es geometría y tibernometría, matemáticas 4, que es tibernometría analítica, física, química. Esas son las materias que debemos recordar que fue lo que aprendimos en nuestros estudios de preparatoria. Debemos de ser claros y puntuales en el aprendizaje. Debemos de conocer lo elemental, lo básico, lo suficiente. Es complicado. No podemos decir exactamente qué es lo que tenemos que saber. Y esto resulta que entonces las posibilidades de acceder a un espacio de UNAM se puede complicar. Es un problema de políticas públicas, es un problema social, es un problema que trasciende. Muchos mencionan que es un derecho constitucional, pero bueno, eso habrá que aclarar y discutirlo después, porque estamos hablando de educación superior, de educación básica. La educación básica termina hasta la educación media superior, ya la licenciatura ya no lo es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es elaborar estrategias de aprendizaje que nos permitan contar con la información para poder hacer un muy buen examen. No es cosa fácil. Se requiere disciplina, se requiere tiempo, se requiere tener un espacio de estudio, se requiere un asesor, se requiere una guía. Y en ese sentido, y dado que esta política pública está incompleta, este sistema de ingreso a la UNAM no es el suficiente porque nadie te asesora. O sea, si tú vas a la UNAM te da una guía. Y es una guía que es igual, bueno, es por área, son cuatro áreas. Entonces, dependiendo del área en el que tú pienses ingresar, te da una guía. Pero es una guía donde te dicen cuáles son los temas generales que tienes que aprender. Entonces, no es fácil. Para esto, en ASPEL, Asesores Pedagógicos Profesionales en Línea, nos hemos dado la tarea de diseñar estrategias educativas de aprendizaje en línea, con el usuario de las herramientas digitales, que permiten a los estudiantes, que puede ser de cualquier edad, porque para entrar a la licenciatura en la UNAM, afortunadamente no tenemos restricciones de edad. Puede ser. Desde que tengas el certificado de preparatoria, aunque lo hayas obtenido por cualquier medio, ya sea a través de Ceneval, de Culejo de Bachilleres, o de otra universidad de otro estado de la república, tú puedes acceder a la licenciatura de la UNAM. Entonces, estas guías son muy simples. Y lo que hicimos en ASPEL fue investigar, analizar, desarrollar una estrategia que sea efectiva, que realmente cumpla con el propósito. La guía, nuestra estrategia educativa, no es una estrategia para memorizar preguntas, no es una estrategia para memorizar contenidos. Nuestra estrategia educativa lo que busca es fortalecer las competencias que se supone debe tener un estudiante que va a ingresar a las licenciaturas. Nosotros basamos nuestro modelo educativo, que es el modelo educativo ASPEL, en dos corrientes pedagógicas, la andragogía y el constructivismo. La andragogía es una corriente pedagógica, una filosofía pedagógica, una filosofía pedagógica, ya los pedagogos nos dirán exactamente cómo nombrarle, que ayuda al estudiante adulto a aprender. La pedagogía es para jóvenes y niños, la andragogía es para adultos. Entonces, en este sentido lo que hacemos es desarrollar actividades que van acorde a la realidad de los adultos. Y el constructivismo lo que ayuda es a que este aprendizaje se vaya construyendo de manera gradual y que se apropie el individuo de este conocimiento. Por lo tanto, cuando las personas ingresan a nuestra plataforma educativa y empiezan a estudiar el curso para ingresar a la UNAM, no solamente le estamos dando información para que acrediten el examen, estamos dando información útil para la vida. Estamos dando la información para que la gente tenga la capacidad de comprender, de entender. Y si esto lo logra, al momento de presentar un examen, entonces se nos facilita. Porque ya el conocimiento lo tenemos, ya es propio. No es algo que hayamos digerido y que hayamos escupido o que vayamos a rebotar en un examen. Entonces, nuestra estación educativa garantiza que se cumple con el 100% de las actividades establecidas en la plataforma. Se hacen los exámenes diagnósticos, que es una cosa muy importante. Durante el examen diagnóstico, lo que hace es permitirle al estudiante conocer su grado de avance. Estos exámenes diagnósticos son similares a la estructura que tiene el examen de ingreso de la UNAM, similar en el sentido de que son preguntas de opción múltiple de todas las áreas y lo que hacen es reforzar el conocimiento. Entonces, el estudiante termina la lección, termina la materia y hace un examen diagnóstico y se autoevalúa. Él mismo identifica cuáles son las áreas de oportunidad y puede volver a retomar las lecciones en las cuales se encuentra este conocimiento. Entonces, si logramos las posibilidades de lograr acceder a un espacio en la UNAM, son mayores. Recordemos, quedan en la UNAM los que tienen el mayor puntaje. Si todos se capacitan bien, pues las posibilidades de ingresar van a verse reducidas cada vez más, porque todos somos buenos. El problema es que el asunto es que si nosotros nos capacitamos con un modelo educativo probado, como es el de ASPEL, posiblemente las posibilidades de que ingresemos van a ser mayores. No depende de ASPEL necesariamente ni del examen, depende de los lugares disponibles en la UNAM. Entonces, es una cuestión que está ajena a nuestros manos, porque aquí veo que hay una pregunta. Dice, maestro, si pasé mi examen para estudiar en su AYED de la UNAM, ¿me puedo cambiar el sistema escolarizado? Bueno, es otra pregunta, ahorita la resolvemos. Entonces, el asunto es este, que hay que buscar la forma de fortalecer nuestros conocimientos. Entonces, el modelo educativo ASPEL, eso es lo que nos ayuda. Nos ayuda a aprender, a conocer, a tener la información y a poseerla, que sea nuestra. Y entonces, como decía hace un rato, es importante reconocer cuál es la forma en que vamos a trabajar, cómo vamos a hacer ese estudio. Entonces, les invito a que visiten nuestras páginas de Internet, que aquí dejo cuáles son nuestras direcciones, están en las direcciones de Internet, para que ustedes puedan entrar. Esa es nuestra página, esa es la plataforma. Y nuestro fanpage, bueno, ya lo conocen, pueden entrar directamente en Facebook, buscar asesores pedagógicos de posibilidad de esa línea. Y con todo gusto, resolvemos todas las dudas y estaremos para apoyarles y asesorarles en cualquier materia que tenga que ver con los cursos que podemos impartir. Agradezco su atención, muchas gracias, buen día.